Somos varios sectores dentro del municipio, donde ya estamos llegando casi al 80% de cada personal que pueda estar con este conocimiento previo. A la vez, por supuesto, también estamos con otros temas referidos donde serían primeros auxilios, normas generales y procedimientos generales que suceden dentro de un siniestro, en un accidente de tránsito, por ejemplo, o cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir en cualquier lugar, donde también van a hacer, tienen los conocimientos de cómo realizar un RCP cuando hay un paro cardiorespiratorio, también maniobras en hemorrhage en caso de un atragantamiento o ahogamiento. En fin, no somos personales médicos, por supuesto, pero sí somos prevencionistas, profesionales en lo que es la materia de higiene y seguridad, que esto justamente inserta de una cierta manera nuestros conocimientos para poder inculcar a los empleadores y que de una cierta manera puedan justamente ellos acceder ante esta situación. También acabe de agradecer, por supuesto, al apoyo incondicional del director de la Dirección de Higiene y Seguridad, a Jerónimo Martínez, a la Secretaria de Gobierno, Marcela González, que está justamente, constantemente ayudándonos a brindar esto a los compañeros, a hacer las reuniones, porque también tenemos todas las medidas de bioseguridad. Gracias. 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 Gracias.